Estamos aquí en el Caribe Hilton con el Dr. Ángel González, que es conocido como Boy González. Y le pregunto, doctor, ¿cuáles han sido los resultados de la Asamblea y de las elecciones para el Distrito de San Juan del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico? Pues mira, lamentablemente, el equipo de trabajo que yo respaldaba, el equipo del Dr. Paco Almerlos, no fue electo. Se eligió de los opositores, la doctora Vilma Meléndez, pero sorpresivamente aparenta que es una candidata que va a hacer trabajo positivo a favor del Distrito. Así que tenemos mucha esperanza de que ella, con su equipo de trabajo que fue electo, pueda llevar a cabo varios de los objetivos que creemos que el Distrito debe empujar en los próximos dos años. ¿Usted piensa eso debido a que luego de la votación se levantó en la Asamblea y generó una moción unánime para hacer valer la oposición del Colegio de Médicos Cirujanos al proyecto del gasoducto y de los incineradores en la Costa Norte? Correcto. Sometimos dos mociones, una en relación al gasoducto, para oponernos al gasoducto y adoptar una campaña de educación al pueblo en relación a los daños potenciales a su salud. Y además de eso, también sometimos una segunda moción, oponiéndonos no solamente al incinerador de Arecibo y al incinerador de Barceloneta, sino a cualquier otro proyecto de incineración que pueda surgir en el futuro. fue aprobado sin oposición por todas las personas presentes, incluyendo el equipo que fue electo a la próxima Junta Directiva del Distrito de San Juan, e incluyendo incluso personas de la Junta de Directores del Colegio como tal. Esa moción es una repetición de una votación que hubo en la Asamblea del Colegio en términos generales en el año pasado, ¿correcto, doctor? Correcto. Es la misma, las mismas posiciones, lo cual demuestra que el grueso del colegio, los miembros colegiados, se oponen a estos dos proyectos y están muy conscientes del daño potencial a la salud que representan ambos. Pero, además de eso, se aprobó una moción unánimemente, sin oposición, para también exigirle a la Junta de Directores del Colegio de Médicos, que es la Junta de Directores actual, para que en el plazo de una semana, siete días, emitan por fin las certificaciones de las mociones que se aprobaron en la Asamblea General del 31 de julio del 2011, cosa que no han hecho hasta ahora. Cosa que no han hecho hasta ahora. Así que esperamos que con esa moción aprobada, luego de que múltiples colegiados hemos hecho la misma solicitud a lo largo de los últimos siete meses, que en esta próxima semana se emitan esas mociones certificadas. Eso es cónsono con el deber ministerial del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, según los estatutos con los cuales se formó esa organización, ¿correcto? Sí, el hecho es de que lo que ha hecho esta Junta presente ha sido aliarse con los sectores que están espujando estos proyectos, porque han permanecido silentes, a pesar de que saben del daño que representa la salud pública, potencial, daño potencial a la salud pública de estos proyectos, lo cual es básicamente violar la ley en términos de la misión del colegio, que es proteger la salud del pueblo. Es más, incluso el lema principal del colegio es protegiendo la salud del pueblo, y no lo han hecho. Esta Junta ha sido un desastre en ese sentido. Pues esperemos que la voluntad de los que estaban en asamblea hoy, del distrito de San Juan, del Colegio Médicos Cirujanos, logre que por fin el colegio tome cartas en el asunto y cumpla con su obligación de informarle al pueblo de forma formal cuáles son las decisiones y las opiniones de los médicos en Puerto Rico. Que no se vaya a pensar que aquí a los médicos no les importa lo que le pueda pasar a la ciudadanía con dos proyectos que son obviamente nocivos a la salud. Correcto. Acuérdense que esto se aprobó en asamblea el 31 de julio del 2011. Bueno, ya en julio estábamos tarde, porque verdaderamente llevamos casi dos años peleando contra el gasoducto y el colegio no ha adoptado oposición. Y resulta que a partir de julio del 2011 todavía un colegio que es millonario, tiene recauda más de 3 millones de dólares al año, todavía no ha emitido, por razones supuestamente de que no puede producir la transcripción de las mociones, a estas alturas, en febrero del 2012, todavía no produjo esas mociones certificadas, con múltiples excusas. Pues esperemos que ahora obedezcan el mandato de la asamblea del distrito de San Juan. Pues esperemos que eso sea así y le agradezco muchísimo al doctor Ángel Mozares, una cosita más, díganme. Y le vamos a dar seguimiento, que escuchen bien claro, le vamos a dar seguimiento, esta junta tiene que ejercer su función, porque si no, las va a pagar. Las va a pagar en términos electorales probablemente. Y esta es la primera votación de distritos del colegio, o sea, vienen los otros 11 distritos, o sea, que pudiera suceder lo mismo en los demás distritos, con los demás compañeros que se sienten incómodos con que no se haya informado al pueblo los problemas que tienen estos proyectos. Hay que ver cada una de esas elecciones del distrito, a ver si se plantean hechos similares. Pues doctor, muy agradecido al doctor Ángel Mozares por esta entrevista y esperemos que la voluntad de la asamblea se cumpla lo antes posible. Gracias. Que pasen buenas tardes.